Bienvenidos a la clase de hoy donde vamos a hablar de los elementos que tiene toda la empresa, que te puedes imaginar que son un montón. Entonces vamos a diferenciarlos para poder organizarnos un poquito en principalmente cuatro grupos, que te los pongo aquí. Tenemos como ves primero los elementos humanos, luego los elementos materiales, los elementos inmateriales y por último tenemos el entorno. Así que si te parece bien vamos a echarle un vistazo uno a uno. El primero es obviamente el elemento más imprescindible que es el elemento humano, donde diferenciamos los dueños, los directivos y los trabajadores. Los dueños son básicamente los propietarios de la empresa que aportan un dinero porque básicamente lo que quieren es tener beneficios. Eso es algo que nos debe tener claro. Eso es por lo que cualquier persona puede decidir, puede montar un negocio o ser propietario de una empresa. Los segundos son los directivos, que los directivos son los que dirigen la empresa, los que toman las decisiones. Decíamos que había que diferenciar grandes y pequeñas empresas. En las empresas muy grandes normalmente los dueños y los directivos eran diferentes. Decíamos por ejemplo que en el Banco Santander los dueños eran los accionistas, que habían puesto un dinero, una cantidad de dinero, pero luego no tomaban decisiones, sino que habían puesto pues a un directivo profesional, que en este caso era Ana Botín, que lo que hacía era precisamente tomar las decisiones. Ana Botín por ejemplo dijimos que solo tenía un 0,16% del Banco Santander. Entonces vemos que hay diferencia en las empresas grandes entre el dueño y el directivo empresario. Y luego nuevamente teníamos las empresas pequeñas en las que normalmente sí coincidía, que el dueño de la empresa, por ejemplo en una cafetería, era obviamente luego el directivo el que tomaba las decisiones. Y luego tenemos los trabajadores que son obviamente los que llevan a cabo la producción. Hoy en día las empresas que tienen un mayor valor son precisamente los que tienen un elemento humano pues con una mayor formación, en este caso directivos y trabajadores. Un ejemplo que les encanta a mis alumnos es cuando les hablo del caso de Google, que tiene fama de tratar muy bien a sus trabajadores y de que les paga un montón de dinero. Y yo les digo que precisamente el hecho de que les pague tanto dinero y que bueno estas personas son tan cualificadas, es uno de los principales motivos por los que se acaban yendo de la empresa. Y mucha gente me dice, pero bueno Javi, si les pagan tanto dinero, ¿por qué se van de la empresa? Bueno pues resulta que ganan tan poco dinero, tan poco tiempo, que muchos de ellos deciden que ya se pueden retirar y que no tienen que seguir trabajando. Luego tenemos los elementos materiales, que diferenciamos principalmente entre capital no corriente y capital corriente. Bueno, muy sencillito, el capital no corriente digamos que es todo aquello que va a estar en la empresa mucho tiempo. Pues las grandes máquinas que por ejemplo tienen o si tiene un local la empresa. El capital corriente, al contrario, son cositas que tiene la empresa que va a estar en continuo movimiento. Como pues por ejemplo las materias primas del almacén que no paran de entrar y salir o el dinero que tiene el banco que igualmente no para de moverse. En tercer lugar tenemos los elementos inmateriales, donde diferenciamos la organización, la cultura y la imagen. La organización básicamente viene a establecer las relaciones que hay entre los diferentes trabajadores. Pues cuál es la jerarquía, es decir, quién manda sobre quién, qué responsabilidades tiene cada trabajador. Bueno, ahí se establece un poquito la mayor libertad o menor que se le deja a los trabajadores. Google, como hemos dicho antes, tiene fama de ser una empresa que deja mucha libertad y se dice que ese es uno de los puntos fuertes de la empresa. De hecho hay muchos productos que hoy en día todos usamos nosotros de Google que han sido desarrollados gracias a esta creatividad. Entonces bueno, fíjate que una buena organización también puede ser un punto fuerte dentro de una empresa. Luego tenemos la cultura, que son los valores o creencias que una empresa tiene y que transmite tanto a todos sus trabajadores como incluso a todos los clientes. Por ejemplo, el corte inglés tiene dentro de su cultura una política de devolución de productos pues muy fácil que cualquiera puede hacer. Si tú vas, compras un producto de corte inglés y luego lo quieres cambiar, no te ponen ningún problema. Esto un poquito se transmite tanto a los empleados, que si vas allí inmediatamente te van a devolver el dinero, como incluso a los clientes que lo saben. Yo, por ejemplo, compro mucho el corte inglés cuando le quiero regalar algo a mis padres. ¿Por qué? Porque yo compro, por ejemplo, en Málaga, luego le llevo el regalo al Bacete y yo sé que ellos, sin ningún problema, si no les gusta, van al corte inglés de Bacete y lo van a cambiar. Por lo tanto, que esta cultura esté muy clara para todo el mundo también puede ser muy positiva para una empresa. Y luego tenemos la imagen, que es la manera en la que en general se ve desde el exterior de una empresa. Nos referimos no solo a su logotipo, sus colores o su eslogan, sino en general cómo nos hace sentir cuando nosotros pensamos en esa marca. Por ejemplo, Coca-Cola siempre se quiere hacer vender como una empresa que da la sensación de vivir, que es su eslogan. Siempre hace anuncios en los que se ve gente con mucha alegría. Esa es la imagen que quiere trasladar. Entonces, bueno, la marca Coca-Cola siempre se ha dicho que es lo más valioso que tiene la empresa. De hecho, se dice que lo que es la marca en sí podría valer hasta el 70% de toda la empresa. En este caso, sería mucho más valioso que todo lo demás. Y por último, tenemos que tener en cuenta el cuarto elemento, que es el entorno. El entorno es todo aquello que rodea a la empresa y que, por tanto, le va a influir. Hablamos de cómo son sus clientes, sus proveedores, el Estado, que al final le pone unas determinadas leyes. Pero bueno, dentro de este entorno que nosotros diferenciamos entre general y específico, no vamos a concretar mucho más, porque vamos a dedicar una clase especial solo para ello. Y con esto acabamos la clase de hoy, en donde yo lo que quiero que te quedes es que hemos visto que dentro de una empresa hay un montón de elementos, pero que algunos pueden tener un gran valor para algunas empresas en particular, como hemos visto, por ejemplo, con Google y la importancia de sus trabajadores y su organización, con el corte inglés y su cultura, o con, por ejemplo, con Coca-Cola y su imagen. Así que nada, espero que te haya gustado la clase de hoy y, como siempre, nos vemos en la siguiente. Gracias.